Ya está, ya está, a uno por, perfecto, venga. Venga. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está.